amigos en este vídeo vamos a ver qué podemos poner aquí en el tren maya de este lado se encuentra el área de la cafetería se llama catering y que vendían unos paninis se ven muy buenos me comentaron que eran de carnes frías vamos a ver qué tal está para poder accesar por las puertas del tren maya hay que oprimir este botoncito este y ya se abre listo es automático tiene que ser rápido porque solito se cierra así que nuestra camarógrafa le va a dar la vuelta se va a cerrar la puerta vean está cerrando y estamos en el área donde venden los alimentos pueden darse cuenta que de este lado en unos deliciosos sándwiches también veo que este es el panini que les comentaba se llama panini mediterráneo también podemos ver que venden unas como se llaman estas personas unos roles y los roles de glaseado y unas orejitas también venden sabritas pero después platicarnos cuáles son los precios y darnos tu nombre por favor bueno mi nombre es el mejor los precios de esta tiendita son de todas las papas están a 27 pesos cada una cada una los roles de canela que están a 25 el panini está a 125 panini de que tiene el panini como que ingredientes tendrá de carnes frías o sea jamón salami tiene queso me parece que también tiene champiñones un poquito a ok ok y aceitunas negras también grasa justo y el sándwich que pretenden los sándwiches de que son los sándwiches estarán 90 y son de jamón y queso a mí me puedes dar por favor una coquita porque igual vende refresco verdad refrescos me das una coquita y un panini por favor por supuesto ahorita nos van a preparar nuestros deliciosos alimentos amigos quédense en el vídeo espero lo disfruten que es el panini el famoso panini del mediterráneo vean ahorita vamos a proceder a comerlo tiene como nos comentaba nuestro amigo carnes frías salami jamón gusta calientito está calentito cuánto tiempo lo metes al microbro de dependiendo pero unos 15 20 segundos de 15 a 20 segundos y más o menos queda bien verdad bien bien calentito sí sí y si lo dejas no sé unos 30 así se puede llegar hasta quemar órale entonces está tan potente el microondas amigos ahorita vamos a a proceder a abrirlo para darle el primer mordisco vean vean esto vamos a sacarlo está está grandecito está de buen tamaño siento que me había comentado 125 125 vean el panini vamos a abrirlo para que puedan notar tiene mucho jamón tiene mucho jamón como se llama salami salami pepperoni queso aceitunas negras vean aquí le vamos a acercar disculpen el movimiento amigos pero estamos en el movimiento literal estamos en movimiento en el tren vamos a proceder a darle la a la primera mordida provechito ay tenía mucha hambre está bueno está rico me gustó porque a mí lo personal me gustan lo que son emparedados croissants cuernitos sándwiches y este panini está muy rico de cabe mencionar que el pan está está suavecito está como que horneadito verdad como que bien como que viene horneado el pancito y está muy rico a mí lo personal también me gustan las carnes frías es parte de la experiencia también de venir al tren maya vamos a darle otro mordisco amigos para bajarme mi panini por supuesto no faltaba de una rica y deliciosa y congelada coquita por supuesto ahora esta es sin azúcar lo estamos cuidando debemos de cuidarnos todos todos para bajarse el panini oye y lo mejor del servicio es que si quieres hielitos te dan un vasito con hielito en serio me puedes dar un vasito con hielo tiene algún precio extra algún costo totalmente gratis y es gratis las azafatas del tren maya te atienden muy pero que muy bien amigos son muy cordiales muy amables se preocupan por nosotros realmente eso es de reconocerse lo y de admirarse los están de este lado por ejemplo aquí hay una de las bellas azafatas que está preparando unos alimentos para unos pasajeros y 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 amigos para finalizar este la juventud está preparadísima amigos y para finalizar este vídeo voy a terminar de comer mi panini sin antes recordarles que si tienen la oportunidad de venir al tren maya si o si deben de venir y probar los deliciosos alimentos que aquí venden provechito